Personal de la Comisión Federal de Electricidad ya inició recorridos e identificaciones topográficas en la mina El Pinavete de Sabinas, en Coahuila, para iniciar la construcción del tajo a cielo abierto para el rescate de los 10 mineros atrapados, informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Aseguró que ya todo está preparado para que entren en cualquier momento y añadió que desde ayer ya le presentaron los planos de diseño de ingeniería y ya ha tenido reuniones con las personas que estarán a cargo. Asimismo, informó que las familias están firmando el compromiso que adquiere el gobierno federal de entregar la indemnización, la realización del tajo y posteriormente el memorial. La funcionaria no quiso precisar a cuánto asciende la indemnización por respeto y privacidad, sin embargo, refirió que es una cantidad digna y muy importante y ser el gobierno federal el que asuma la responsabilidad. Aclaró que todos los acuerdos han sido directamente con las viudas de los mineros. También refirió que por el momento únicamente CFE estará al frente de los trabajos y no descartó que más adelante se sumen más especialistas. La coordinadora dijo que una vez que arranquen los trabajos, cada 15 días estará informando a las familias del avance por parte de la comisión y que los trabajos de bombeo continuarán porque ayudan al momento de hacer el tajo. Además, adelanto que el próximo sábado se realizará una conmemoración íntima por parte de las familias cerca de los pozos donde realizarán una misa.